Evitar que se generen este tipo de caudales en el río Monjas es el objetivo de la empresa pública metropolitana de agua potable. Por ello construyen un disipador de energía hidráulica, es decir, un reductor de velocidad de agua. Básicamente es un sumidero gigante que permite que el agua venga hasta este punto y teóricamente le bajamos la velocidad a cero. Que no vaya con la fuerza con que viene, es un caudal de entre 100 y 150 metros cúbicos. El objetivo es que el flujo de agua no provoque erosión en los taludes. El disipador que contempla una estructura de 55 metros de largo por 13 metros de ancho está ubicado en el colector El Colegio en el sector del condado. Es una serie de quebradas que están entre este punto y la escuela de policía, que se vuelve crítico justamente por el número de quebradas. Los taludes como usted puede ver aquí tienen entre 50 y 60 metros de altura. Estos taludes han sufrido un deterioro. La obra beneficiará a más de 200 mil habitantes, ya que en este colector se descargan las aguas de barrios del norte de la capital. La parte de la avenida del Inca, tomemos en cuenta todo, la Quito Norte, la Kennedy, el Comité del Pueblo y en la cordillera occidental, pues son todo lo que es la Concepción, el Condado, Cochapamba, San Carlos. La inversión en este proyecto es de 2 millones 250 mil dólares. Tenemos iniciado la obra el 14 de junio y está previsto terminarlo el 7 de junio del 2024. Tenemos un avance del 32% de la obra. Este proyecto permitirá mitigar riesgos durante la época invernal y es una de las acciones que se toma dentro del plan emergente para la cuenca del río Monjas. Gracias. 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 Gracias.